Bueno, hola a todos, me presento, mi nombre es Edixon Flores, seguimos por aquí hablando acerca de los duraznos. Vamos a hablar en qué época del año es mejor para defoliar. Pues aquí en Colombia contamos con un excelente clima tropical. Y pues eso nos da ventaja sobre los países que están sobre los polos, cerca de los polos, a los trópicos, que tienen estaciones. Nos da ventaja, ¿por qué? Primero, porque aquí podemos tener producción durante todo el año. En cambio, hay países donde hay invierno, hay verano y otoño. Las cuatro estaciones en las cuales hay producción solamente en una época del año. Y hay otra época en la que no se produce fruto. Entonces, en los países que tienen clima tropical, la planta durazno da o permite que se pueda defoliar en cualquier época del año. Siempre y cuando esté preparada. Siempre y cuando las hojas ya estén hechas, la planta ya esté madura y ya esté disponible para defoliar. Porque una planta que no esté disponible para defoliar, pues no se debe defoliar. Es por eso que aquí en ese video, por lo menos, tenemos esta planta que está para defoliar. Y tenemos esta que ya está defoliada. ¿Qué quiere decir? Que al tiempo que se defolió esta, se pudo haber defoliado esta. Esta de acá. Pero entonces, no se hace porque el durazno nos da una ventaja que es de programarlo. Eso es decir que si yo tengo 100 plantas de durazno y quiero que 10 produzcan cada mes, pues las puedo programar, porque ya se deja programar. Pero si yo quiero que las 100 plantas de durazno produzcan de una vez, pues las puedo defoliar todas a la vez. Entonces, por lo menos aquí en Colombia y en los climas tropicales, pues la época del año no importa. Se puede defoliar en enero, en febrero, en marzo, en abril, en junio, en septiembre. Siempre y cuando la planta esté madura y lista para defoliar. Si no está lista para defoliar, no la defolien. Porque van a perder el tiempo, la planta no florea y no echa fruto. Pero hay que esperar que la planta esté madura y hecha para decir defoliar. En cambio, en otros países... Aquí hay un duraznito. Es una planta a la cual ya se le cosechó el fruto. Y ya está disponible para defoliar. En cambio, en otros países hay cierto tiempo en el que sí deben defoliar. Y que no deben dejar pasar la defoliada. Aunque creo, porque no estoy enterado, no he estado en ninguno de esos países, que la defoliación puede ser natural. ¿Cómo así natural? Yo supongo que llega el tiempo de otoño y ahí es cuando se le cae la hoja a los árboles. Entonces ahí debe quedar defoliada la planta. ¿Por qué? Porque en un proceso normal de estaciones, la planta en primavera debe florear. En otoño, en primavera, en verano debe dar fruto. Bueno, creo que es así. El que, si estoy equivocado, alguno me puede corregir. En otoño se le cae la hoja. Y en invierno, pues yo supongo que la planta está inerte. Así como aquí cuando está defoliada. Pero entonces aquí contamos con una ventaja en el clima tropical. Colombia, Venezuela, Ecuador, muchos países. En los cuales, como tenemos pisos térmicos, entre mayor altura, mayor frío. Y entre menor altura, más caliente. Entonces, aquí es frío todo el tiempo. Aquí solo hay invierno y verano. Y cuando es verano, hace frío. Y cuando llueve, también hace frío. Entonces, no hay ningún inconveniente. Y por eso se puede programar la planta totalmente. Entonces, si usted se pregunta en qué época del año puedo defoliar la planta. Pues primero debe analizar en qué tipo de clima está. Para saber qué acciones debe tomar con la planta. Si la debe defoliar o no. Y en qué condiciones está la planta. Aquí hay una planta que por sus yemas ya está disponible para defoliar. Ya se puede defoliar. Pero como aquí está programado. Debemos esperar a que estas plantas floreen. Para ahí sí defoliar estas. Espero que les haya gustado este otro video. Hasta otra próxima oportunidad.